Me llamo Liliana Pereira Echeverría. Nos están haciendo pelota, Gallego. ¡Soy Liliana Pereira! ¡Me están secuestrando! Voluntarias, paso al frente. No está comiendo nada. Gracias. Soy yo, ¿te acordás de mí? Soy mamá. Vos no sabés nada de todo esto. Y cuando no se sabe nada, lo más decente es callarse. ¡Gracias!